¿Quieres saber por qué es tan importante ser como la zanahoria en el tamar? Soy César Suárez, creador del Standard Management, la caja de herramientas. Más de 100 mil personas en 8 países de Latinoamérica han visto mis presentaciones. Y ellos ya saben por qué es tan importante. Este 15 de junio estaremos haciendo una presentación en Barranquilla, para la comunidad gran colombiana. Tú no te lo puedes perder, tienes que estar allá. Te esperamos. Te esperamos.